Queridos amigos, he sido muy orgulloso de aceptar la invitación del Centro de Estudios Políticos de Morena porque para mí es compartir con ustedes una atarrea fundamental de un movimiento político, una atarrea fundamental por la militancia, es decir, aprender, formarse. La militancia política es una manera de vivir y de pensar, una manera en la cual somos unidos al mundo entero, a todos los problemas de la condición humana, cualquiera sea el país en donde ellos surgen. Ustedes sabéis, como yo sé de una larga vida de militancia, que el más importante es cumplir su atarrea de ayuda al pueblo. Para esto es decir, levantar el nivel de conciencia y para levantar el nivel de conciencia de nosotros hay que ser tú mismo, educado, formado. Esta atarrea de la formación es fundamental. Ayude al Centro de Estudios Políticos de Morena, participe, compromete todos y todas. Adelante.